Buenas, soy Doom, bueno todavía tengo bastante de tos, la garganta un poco cogida, pero bueno me apetecía mucho hacer este vídeo, ahora que ha salido el tráiler de final de nuevo episodio por fin han hecho un tráiler para mí en condiciones, no es que explique mucho, los tráileres no tienen que explicar mucho pero sí lo que tienen que hacer es, como en este tráiler, un poco enseñarnos visualmente lo que va a ser la película no tienen por qué contarnos, ya te he dicho demasiadas cosas, pero sí, pues en este que se ve que la película va a ser muy épica va a tener muchas batallas, muchos momentos emotivos, y eso es un poco bueno lo que tiene que transmitir como todo final de trilogía, igual que lo fue el episodio 3, la trilogía precuela pues vamos a tener, yo creo, una peli muy superior a las anteriores el episodio para mí, el 7 y el 8, voy a hablar un poco en este vídeo de Star Wars desde que lo cogió Disney a ver, Lucas creó todo un fenómeno con la trilogía clásica luego hizo la trilogía precuela él mismo dijo para explicar un poco los orígenes del personaje de Darth Vader pero bueno, él salió después en varias entrevistas diciendo bueno, ya ha contado la historia de Anakin Skywalker y él no se veía ya tampoco con ganas de hacer más entonces los que éramos fans en esa época pues nos veíamos un poco diciendo bueno, sacaron la serie por ejemplo de Clone Wars un poco para rellenar sabiendo que no iban a sacar pues para rellenar un poco lo que es entre el episodio 2 y el episodio 3 y la verdad triunfó tanto que se extendió bastante fíjate, ahora estamos pues a las puertas de la séptima temporada y un poco, pues pero nos sentimos que nos íbamos a quedar un poco huérfanos entonces hubo la gran sorpresa de que Lucasfilm lo compró Disney en esa época en que estaba moviendo fichas para convertirse en lo que es hoy compró Marvel, compró Lucasfilm ya había comprado pues Pixar se estaba convirtiendo un poco en lo que va a ser hoy ahora la salida de Disney Plus yo creo que Disney para mí sin ninguna duda es la más gran productora de Hollywood y si no del mundo ahora mismo tiene las principales franquicias las pelis más taquilleras de todos los años de las 10 prácticamente 5 o 6 son suyas y además lo tiene muy bien montado porque digamos que tiene en todos los aspectos o sea, en el cine de superhéroes tiene Marvel en la ciencia ficción tiene Star Wars en la animación tiene Pixar ahora en el streaming tiene Disney Plus para estas franquicias todavía expandirlas más tiene los remakes y facción de los clásicos Disney o sea, tiene muchísima variedad de películas para sacar y bueno, ¿qué ha pasado con Star Wars en Disney? para mí en los episodios lo ha hecho bastante mal pero para mí por lo contrario a pesar de que ha sido más criticada así con mucha menor taquilla pero bueno, eso no siempre tiene nada que ver para mí tanto los Spino como Ronquan como Solo para mí han sido muy buenos han rellenado unos huecos muy importantes entre el episodio 2 y el episodio... entre, perdón, el episodio 3 y el episodio 4 igual que Clone Wars lo hizo entre el 2 y el 3 y para mí eran pelis diferentes no eran los típicos episodios que igual son más épicos y a veces se pierden en eso si eran más centrados igual en los personajes y eso, pero para mí muchísimo mejores los episodios para mí el episodio 7 es una copia del episodio 4 prácticamente calcado no quiere decir que eso sea malo nos daba una buena premisa que eran muchos misterios pero ¿qué pasaba? que en el episodio 8 prácticamente todos esos misterios todas esas cosas prácticamente aparte del arco de que aparecería Luke como en el primero fue más de Han Solo prácticamente no nos desvelaba nada o sea, no aportaba nada el episodio 8 era un episodio era un episodio digamos que ahora mismo si lo quitarías o sea, tampoco perderías absolutamente nada ¿qué ha hecho Disney? bueno, al tirar un poco de la épica el high sacará bastante con el episodio 9 porque es una saga que mueve mucho más siendo el final de una trilogía de toda una saga que ya había dividido en eras como puso la era de la república la era de la rebelión y la era de la resistencia esta saga que la llamará me imagino en el futuro a diferenciar la otra saga Skywalker y ahora vemos lo que va a venir digamos ha venido un montón de series ahora que ha salido Disney Plus pues van a venir tanto de Marvel de Pixar de todo o sea, Disney va a amortizar todas sus franquicias aquí para esta plataforma bueno y aparte de ya te digo Resistance que eso ya es la animación Resistance la segunda temporada y la séptima de Clone Wars que todavía es el año que viene lo que más me ha fascinado es Mandalorian que es increíble que Disney pero ya te digo es que tiene como dos caras con los episodios tiene una cara y con el resto tiene otra cara o sea ha hecho los Spino Mandalorian o sea es como otra Star Wars distinta la que ves en los episodios y esta y esta digamos por llamarlo así fuera de fuera de episodios o sea Spinoff Rebels por ejemplo sí que fue también un poco fluja pero tenía sus puntos bastante interesantes también que conectaba era la serie y conectaba un poco también el episodio 3 y el 4 era un poco entre Solo y Rogue One y Mandalorian tiene una pinta de western espacial increíble o sea el trailer para mí ha parecido brutal o sea tengo ahora mismo más ganas de ver esa serie que del episodio 9 porque el episodio 9 a ver se supone que va a haber dos trilogías después una trilogía que va a contar los orígenes de la república imagino que será la antigua república en los inicios los guionistas de Juego de Tronos y otra secuela esa va a ser continuación que la va a dirigir este Johnson del episodio 8 pero esta me da a mí más la sensación por lo que pasó con el episodio 8 y la sensación que está más en el aire y bueno las dos están todavía muy en desarrollo muy en los primeros pasos pero me da a mí que la precuela es más fija porque un poco al destruir todo el canon del universo expandido hacía falta un poco rellenar para Disney y una precuela estaría bien pues vas a ver un poco ahora los orígenes canónicos de la república y eso de los Jedi y de los Sith y la otra pues bueno no lo sé así que bueno como lo digo Disney siempre digamos a ver Star Wars digamos con todo el material que está sacando siempre va a seguir me enganchando a la gente porque es una saga que es enorme siempre vamos a tener cosas que nos gustan más nos gustan menos los que nos gustan mucho esta serie pues yo por ejemplo lo he criticado mucho y lo sigo criticando pero bueno eso no quiere decir por ejemplo Mandalorian me encanta Clone Wars lo estoy deseando siempre va a haber cosas dentro de una saga así con tantas que nos va a gustar más o menos la trilogía precuela también espero que esté bien la de Johnson hombre me da más miedito pero bueno pero como eso ya te digo que están en desarrollo pues ya ya lo veremos con el tiempo bueno lo que está claro es que Star Wars y sobre todo Disney como ha hecho con Marvel pues bueno saben moverse bien en estas franquicias a pesar de que tiene cosas que quizás no nos gusta tanto a unos o a otros bueno hay que reconocer que los episodios han sido taquillazos así que bueno veremos como es el futuro después de la crítica pues eso de tanto de Mandalorian del episodio 9 de Clone Wars de Resistance de todo pero sobre todo después del episodio 9 pues de lo que pienso yo un poco a ver si resuelven los misterios que han dejado muchas cosas en el aire de Snow ahora sale Palpatine los caballeros de Ren Rey el origen ya veremos bueno espero que os haya gustado amigos cinéfilos y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo